desde la pandemia un problema social ha crecido en nuestro país los juegos y apuestas en línea ya están dejando graves secuelas en los menores de edad sólo el año pasado 11 casos de ludópatas menores de edad se han detectado por día en el país actualmente notamos que todo lo que son los casos de ludopatía en el nivel global han aumentado si quieren un 25 por ciento en los últimos dos años antes podríamos hablar de ludopatía en cuanto a los juegos sea tragamonedas o apuestas de deportivas ahora notamos que este espectro aumentado sea a la dependencia a los juegos en línea adriano acaba de cumplir la mayoría de edad pero su primera apuesta fue hace cuatro años cuando era adolescente yo empecé con la edad de 13 a 14 años prácticamente estaba en segundo de secundaria por ahí y a veces llegaba con 200 300 soles en mi bolsillo de lo que apostaba y para mí y esa edad muy corta tener esa cantidad se puede decir que es un buen ingreso pues no en el 2023 y para proteger a los menores el gobierno aprobó regular los juegos y apuestas deportivas a distancia sin embargo queda claro que la ley no se cumple y desde los cuantos años apuestas desde hace dos años desde los 17 siempre me estaba en línea nunca me tomó el tiempo de apostar en física porque es más fácil estar en mi casa que estar en el público según el ministerio de salud en el 2023 por día en el país se trataron 11 casos de ludopatía en menores de edad la mayoría de estos pacientes tienen entre 12 a 17 años las fijas es el término que hoy usan tiktokers podcasters streamers e influencers para promover grupos de apuestas en los que supuestamente dan la puntuación exacta y ganadora de un partido prometen dinero fácil y rápido a sus seguidores entre ellos menores de edad año 2020 teníamos que de 100 menores aproximadamente unos 25 podía sufrir de ludopatía o de juegos en línea si tenemos los dos últimos años el porcentaje de menores ha aumentado primero a una cifra de un 35 por ciento en comparación a los años anteriores y ahora tenemos cifras que son realmente alarmantes de un 48 por ciento en menores y en adolescentes la falta de regulación de los juegos en línea y control en la publicidad es el grito silencioso a través de mensajes y comentarios donde menores de edad exponen sus problemas es otro joven que inició en el mundo de las apuestas siendo menor de edad yo empecé a los 17 años y ahí empecé a apostar cinco soles dos soles tres soles al día tú dices ya son dos soles es sencillo pero a fin de mes pueden ser más de 300 soles aunque pareciera un tema sencillo de tratar para luis no lo es si ahora pues más en línea y a veces a veces te comen la cabeza porque se abre hasta ticto y en ticto te botan fijas y me ha tocado vender cosas para recuperar si no hasta el momento unas 115 empresas en perú son las que ofrecen apuestas deportivas y juegos a distancia es salud por su lado tiene un programa de salud mental dirigido a jóvenes con adicción a juegos en línea y ludopatía en cada uno de sus centros asistenciales si es que ustedes notan que algún familiar o algún ser querido está pasando por eso o de pronto ustedes mismos están pasando por algo acérquense a un sexto asistencial y pidan la ayuda respectiva y tú alguna vez has apostado en línea conoces a alguien que haya perdido el control de las apuestas crees que puedes controlar tu gusto por las apuestas en una batalla que muy